Hola gente que tal como están el día de hoy vamos a cotizar este de nuevo pc de suscriptores que nos han comentado en los comentarios por ejemplo nuestro suscriptor tere gamer 7 nos ha pedido un cori 5 11400 f sin gráficos integrados también nos ha pedido una rtx 2060 de la marca de gigabyte tenemos aquí como pueden ver la marca gigabyte y también nos pide la placa msi b560 bueno aquí también aquí aquí tendría la placa b560 que tiene 4 slot de ram soporta 128 gb 128 gb esta configuración ya sería una de gama media digamos así porque te va a permitir este jugar estremear ya sea que juegues tu free fight tu valoran ya también nos pide un m.2 de 500 gigabytes que va a aparecer aquí en pantalla también nos pide 2 por 8 de ram en la tengo la marca vulcan también va a aparecer aquí en pantalla un disco duro de un terabyte también en pantalla y para dar la alimentación a esta a esta pc nos pide una una fuente de 550 watts bronce y aquí también la podemos encontrar en cgc computer ve gente y también vamos a este para esto vamos a ponerle un case bueno le voy a enseñar el que ella el que es que se mira por acá este case este que es porque se ve elegante pues gente además de eso este esta pc estaría saliendo solamente a tres mil seiscientos treinta soles y también tengo una configuración aquí es la y también otro suscriptor sai nos pide lo mismo similar solamente sin el disco duro este sacando el disco duro nos saldría a tres mil cuatrocientos cincuenta soles y otro otro suscriptor no esté davis tracks nos pide con fuente de 750 watts con nunca segan by y 500 este igualmente 500 512 gigabyte de ssd nos saldría a tres mil quinientos sesenta y cinco soles nos piden igual la misma la misma este la misma tarjeta de vídeo la rtx 2060 a la fuente no más cambiaría para el otro suscriptor como nos pide mismo procesador sale por ahí ya ahora vamos con la cotización de otro suscriptor leonardo díaz liguino que nos pide un racing 7 5 mil ochocientos x y ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!